Estaremos en vivo y en directo informándolos de lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel local, regional y también por supuesto provincial y nacional. Comenzamos con una información a nivel local, con un accidente que ocurrió en Altos del Valle. Una mujer resultó herida tras explotar una garrafa en Altos del Valle, repito, pero específicamente se trataba de una pantalla que estaría conectada a la garrafa para calefaccionar porque sabemos que hoy estuvo frío, está frío el día. Y para hablar sobre esto y dar algunas especificaciones, estamos ya en contacto con Gabriela Molina quien es la presidenta vecinal de este barrio. Hola Gaby, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda edición de CPTV Noticias. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes Gaby. Bueno, qué situación difícil, ¿no? Complicada que se vivió y de nerviosismo me imagino. Antes que nada, ¿cómo está esta vecina que resultó herida? Esta vecina está con heridas leves, a Dios gracias, nada más que algunas complicaciones porque al reventar, explotar esta garrafa, que en realidad no explotó, hizo una implosión del gas que en realidad le llega a la cara, pero bueno, no fue a mayor, está bien, está en su casa, mejor dicho. Claro, ¿no tuvo que ser trasladada al hospital? No, 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 no. Fue atendida por el servicio de vital en su domicilio, se contactó que ella estaba bien, así que no, está todo bien, a Dios gracias. O sea que habría una pérdida y una falla en la garrafa, Gaby. En realidad lo que ocurrió que esta vecina, que aproximadamente a las 12 de mediodía cuando se dirigía a llevar a los niños a la escuela, quiso intentar apagar la estufa garrafera, que es la que es como una caja, y bueno, ella ya había percatado de que la garrafa tenía suelto la válvula de seguridad, que ella notaba algo raro, cuando ella fue a apagar la garrafa, fue en el momento que hace esta llamarada, este fogonazo, y que prende fuego las cortinas de la vivienda y le quema la cara y demás, ¿no? Claro, qué susto, Gabriela, ¿no? La verdad, estaba con dos menores en el domicilio, se llevaron un susto muy grande, pero bueno, no ha pasado nada mayor, a Dios gracias. ¿En qué manzana fue del barrio? Esta fue en la manzana 15, lote 17 de Valle Alto del Valle. Claro, casi al final, ¿no? Una de las últimas manzanas. Ah, al final, sí, al final, son las últimas manzanas que tiene el barrio, manzana 15 y 16. Bueno, esta está en Valle Encantado, esquina entre Valle Tras la Sierra y Valle de Calamuchita. Claro, y bueno, justo fue un horario en que salen los chicos del colegio, y según informaron desde el diario de Carlos Paz, es que estaban los de seguridad urbana realizando este operativo blanco y también asistieron a la familia. Así es, ellos se encontraban en la escuela primaria de nuestro barrio haciendo el operativo los chicos de seguridad urbana que fueron advertidos por esta circunstancia, que a su vez también llegó el sistema del DUAR y la policía de la zona, que todos se llegaron al lugar de inmediato, de inmediato. Qué bueno, qué bueno eso también. Pero la única persona que resultaría es la mujer, los niños no. No, los niños no, esto fue cuando ella se acercó a la estufa a pagarla, porque se tenía que ir con las criaturas a la escuela, y es cuando ocurre esto, que por un vecino que ella tiene, escucha este sonido fuerte y siente los gritos de los niños, y eso corrida por un vecino que tiene al lado de su casa. Claro, claro, claro. Sí, sí, la salvó también ese vecino, que saca la garrafa fuera de la casa. Exactamente. El vecino llega al lugar, se dan con las cortinas prendidas a fuego, retiran la garrafa hacia el jardín, y, bueno, tratan de sofocar estas cortinas que fueron arrancadas para poder evitar que se expandiera el fuego dentro del cuarto, ¿no? Claro, claro. ¿Es el primer hecho así, por tema de calefacción, que pasa en el barrio? ¿Este susto, Gaby? Sí, nosotros tenemos entendido que sí, pero asimismo aprovechamos este momento para pedirle a los vecinos que tengan precaución. Está muy frío, está la gente calefaccionándose con gas en nuestra zona o con salamandra, pero tengamos cuidado. Sí. Tengamos precaución de ventilar las propiedades, de tener las válvulas de seguridad de las garrafas bien, porque esta garrafa, desgraciadamente, tenía la válvula de la llave de paso suelta. No es que ha sido una negligencia de la vecina, sino que esta garrafa venía fallada. Claro, sí, sí, lamentablemente suele pasar, pero claro, como en esa zona no hay gas natural, la única forma de calefacción no se es por la vía eléctrica o por, así, por garrafas. Entonces, hay que tener doble cuidado. Así es. Doble cuidado. Así que eso pedimos a los vecinos que tomen las precauciones. Tenemos muchos niños en la zona. Así que, bueno, a cuidar estos detalles, ¿no? Que por el momento, hoy, no ha tenido nada grave por lamentar. Gracias, Gabriela, por tomarte estos minutos para salir en vivo con nosotros y comentar y aclarar lo que había pasado. Muy amable. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, escuchamos a Gabriela Molina, que es la presidenta penal de este barrio, de Barrio Altos del Valle, donde ocurrió este accidente. Gracias.